Y ya estamos de vuelta con más de Trendeando, hoy 24 de diciembre y como les prometí, vamos a hablar de la mejor comida de Latinoamérica, la colombiana, por supuesto. ¿Y qué creen que comemos nosotros los colombianos? A ver, ¿qué se les ocurre? No tengo idea, no tengo idea, pero me encantaría porque yo he probado palatas colombianas que son una delicia, pero quiero saber. ¿Cuál te gusta? Me gusta mucho, me gusta mucho, pero es que si te digo cuál me gusta. Dime, tranquilo. El chicharrón. Ay, Dios mío. Me encanta. Está muy rico, eso es para el 25, no para el 24, ¿no tú? Para la arepa. La arepa de choclo, ah, bueno, bueno, vamos a ver. Lo cierto es que por la diferencia geográfica y cultural de nuestro país, los platos varían mucho. Les mostramos a continuación algunos de los alimentos que no pueden faltar durante la cena navideña. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paula Silva, chef del restaurante Hippie. Hippie es un restaurante de cocina pura, la cocina que hacemos aquí es una cocina que llega al plato de la forma más pura posible. ¿Qué quiere decir eso? No usamos sal común, no usamos azúcar blanca, nuestro pollo es campesino, la carne sin antibióticos. Y hoy vamos a hacer un plato muy delicioso de nuestra cocina pura para que puedan hacer el 24 o el 31 o cualquiera de las fechas en estas fiestas. Los ingredientes para este plato son aceite de oliva, sal marina, lomo de res, pimienta y canela para la costra, orzo cocido con romero, un poco de romero fresco cortado, hojas de romero para decorar y la salsa lleva cacao orgánico 70%, cúrcuma y fondo de vegetales. Bueno, después de tener todos los ingredientes, vamos a cocinar. Bueno, listo, llegamos a la cocina. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle término a nuestra carne, le echamos sal, aceite de oliva. En una sartén que esté muy caliente, la ponemos para sellar. Después de que el fuego esté muy fuerte, la vamos a bajar para que ella vaya dando término hacia arriba, ¿ok? En esta sartén que también ya está caliente, agregamos aceite de oliva, una cucharadita de fondo y el orzo para que vaya calentando. Este orzo tiene una precocción. Y la salsa, arrancamos con un poquito de aceite de oliva o gui, lo que quieran usar. Esta es la cúrcuma rallada, un poco de cacao con el fondo de verduras. Y todo esto vamos a dejar que se haga. Esto le pueden agregar un poco de comino y la cúrcuma también la pueden usar en polvo. El lomo ya lo tenemos sellado por un lado, le vamos a echar sal por el otro lado, volvemos a subir el fuego, una gota de aceite y con el fuego bien fuerte volteamos la carne. Retiramos el vinipel, esto lo hacemos para darle forma a la carne. Y vamos a dejar que se cocine por estos lados y después le vamos a dar vuelta para que se selle por todos los lados. Y aquí el cacao se derritió y a esto le vamos a dar textura a través de la reducción. Bueno, ya tenemos nuestra carne sellada por todos los lados, la disponemos en la sartén y la metemos al horno para darle el término. Mientras nuestra salsa termina de reducirse, le agregamos otro poquito de aceite o guí, si quieren usar, lo que ustedes quieran. Al horno, el romero fresco finamente picado y un poquitico de fondo de verduras que tenemos nosotros acá. Bueno, ahorita vamos a sacar la carne del horno, la ponemos en nuestra salsa y la dejamos que termine de cocinarse ahí. Mientras tanto, vamos a montar el plato acá. La carne la dejamos a fuego bajito. Disponemos el orso en la base del plato. Bueno, aquí ponemos la carne sobre el orso. Primero los dos medallones de lomo. Le hacemos la costra con una pinza alrededor y abajo si queremos para que le dé el sabor de la canela. Terminamos con la salsa. Esta salsa, pruébenla y de acuerdo a lo que a ustedes les guste, le pueden echar más picante, le pueden echar más cúrcuma, un poco más de sal. Eso ya de acuerdo de cada persona. Y terminamos como decoración con una hojita de romero. Bueno, ahora vamos a servir este delicioso plato. Bueno, ya llegamos al comedor y vamos a comernos este delicioso lomo en salsa de cacao orgánico con costra de canela y pimienta. Es una delicia, es una de nuestras especialidades de cocina pura y los esperamos en Hippie. Chao. Chao. Chao.